Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Feliz año nuevo para todos, por un 2022 mucho mejor. Y por supuesto nosotros con Villamitre Digital, esto es Villamitre, en la continuidad de lo que es esta nueva temporada más precisamente. Mucha información, muchos protagonistas, porque bueno, la actualidad, todo lo que tiene que ver con la institución, con el Club Villamitre en sí, hace que nosotros podamos cubrir cada una de las disciplinas. Por eso mismo, con Ramón Electricidad vamos a presentar la primera nota. Nos vamos a ir nuevamente al fútbol de Villamitre, en este caso a la cuarta campeona. Vamos a estar dialogando con Néstor Comino. En materiales eléctricos e iluminación, Ramón es la mejor elección. Precios imbatibles, lámparas LED, cables, caños, disyuntores, Ramón. Todo en electricidad, caseros 1741. Quien dice cuarta dice quinta, y en este caso la quinta campeona de Villamitre con Néstor Comino. Néstor, un gusto, feliz año. Bueno, gracias a vos y feliz año también. Bueno, mucho trabajo, ¿no? Y la verdad que terminó dando sus frutos, que es un campeonato. Sí, bueno, la verdad que se viene trabajando bien desde hace tiempo ya. Yo estoy del 2019, puedo hablar en primera persona. Creo que el fruto maduró y creo que se cerró un año muy bueno, donde más allá de obtener tres categorías que haya salido campeona, en realidad las seis categorías fueron muy competitivas y muy parejas. Y eso es lo que tratamos de apuntar. Villamitre en estos últimos años, recién lo acababas de decir, ¿no? Ha ido mejorando un poco lo que tiene que ver con el fútbol menor. Porque siempre, digamos, los rivales a vencer eran por un lado Liniers y por otro lado Bellavista, pero bueno, ahora Villamitre está en la conversación. Eso también es muy bueno. Sí, en realidad la medida nuestra era Olimpo, porque estaba en AFA. Claro. Tenía las menores en AFA, entonces, bueno, los clubes de la liga se medían y más o menos veías cómo estabas cuando te enfrentabas a ellos. Al no estar Olimpo en AFA, bueno, sí, ahora se ha distribuido un poquito con Liniers, Olimpo, Villamitre. Creo que Bellavista y Tiro bajaron un poquitito y no le hace bien a la competencia interna. Creo que ahí es donde habría que hacer un poquito más de esfuerzo en la estructuración de la liga para que haya más competencia interna. ¿Cómo? No lo sé. Es muy difícil, ¿no? Pero no está bueno que dos o tres equipos se corten con relación al resto. El año pasado, bueno, antes de la pandemia en realidad, estaba la posibilidad de jugar los regionales, esos que se habían armado, que me parece que ahí estaba un poco el roce, ¿no? Y después te quería preguntar, además de esto que te estoy haciendo mención, es qué diferencia hay entre los equipos, digamos, que tienen ese roce de AFA y los de nuestra liga. Bueno, con relación al federal se sumaron 14 partidos. A los chicos que generalmente jugaban 20, vos les sumás 14 más y con eso los viajes, enfrentarse con otro rival, todo hace que crezca el chico. Además que la competencia fue bastante buena, ligas bastante buenas, como la de Tandil o la Barría, o sea que fue muy positivo. Los chicos estuvieron a la altura y, bueno, también contagia y motiva a los chicos para venir, para entrenar, para estar preparados. Sabés que todos los fines de semana o entre semana tenías partido. Utilizás más, digamos, el plantero. Todos juegan, todos suman minutos. Eso, por un lado, estuvo muy bueno. Lamentablemente por la pandemia se tuvo que cortar. Y en cuanto a, bueno, yo en el 2016 tuve la posibilidad de trabajar en Olimpo de AFA y es otro fútbol directamente. Con otra intensidad, con otro ritmo, con otra, tácticamente otra cosa. Las canchas, otra cosa. Los árbitros, otra cosa. O sea, es otro fútbol. La cantidad de chicos, digamos, que te ha tocado trabajar, hay algunos de afuera que también se han sumado, ¿no? Sí, sí. Sí, en el 2004 tenemos 4 o 5 chicos, en el 2005 también. Sí, sí. Eso hace, digamos, que, bueno, que tal vez lo que va realizando, por un lado, el club, todo lo que tiene que ver con otras categorías, llámese desde el Federal A para abajo, también hace que los chicos de la zona, la región, se motiven y quieran estar, digamos, sumándose a las divisiones menores. Sí, da la casualidad de que nosotros ahora, los últimos días de diciembre, estuvimos haciendo pruebas y han venido chicos de Tres Arroyos, que es la primera vez que comentaban que venían chicos de Tres Arroyos. Entonces quiere decir que se está expandiendo un poquitito más y, bueno, eso es producto del crecimiento del club. Y eso tiene que tener que ver un poco también porque en estos últimos años que Huracán ha quedado, digamos, al margen de la competencia superior, hace de que, bueno, que los chicos busquen otro horizonte. Entonces, ¿qué te gustaría, digamos, para este año, Néstor, a nivel local, digamos, con Villamitre? ¿Y qué te gustaría, a ver si se pudiera cambiar o cómo se podría, digamos, desarrollar una competencia que fuera superadora para los clubes, para los chicos, obviamente? Primero, ver si continúa el club. Todavía no hemos hablado, creería que sí. Ah, este año se resuelve. Sí. Pero bueno, yo entiendo que es difícil encontrarle la forma para que esto, el nivel local, se eleve. Por ahí sí, el hecho de hacer A y B, como estaba antes, por ahí es lo más normal, lo más lógico, porque por una cuestión lógica hay mucha diferencia entre algunos clubes. Claro, exacto. Y bueno, tampoco le hace bien a ninguno de los dos, ni a aquel que es amplio ganador como a aquel que es amplio derrotado. Así que, no nos suma en ese sentido y por ahí hacerlo A y B sería más competitivo y tratar de buscar la forma. Nosotros este año, que ya lo habíamos pensado antes, tuvimos la posibilidad de viajar a Buenos Aires tres días y bueno, eso sería importante también con el esfuerzo de los chicos, los papás sobre todo, meter dos o tres viajes a Buenos Aires para darle otra competencia también y para saber cómo estamos trabajando. Exactamente. Como decíamos... Para medir fuerza. Sí, como decíamos, antes teníamos Olimpo, entonces cuando te enfrentabas sabías. Era más o menos, era parámetro, claro. Ahora no, entonces por ahí es bueno ir para medirse. Néstor, te agradecemos, feliz 2022, que sea con trabajo, con salud y bueno, nos estaremos viendo seguramente. Bueno, muy agradecido por la invitación y sí, esperemos que, bueno, sigamos ligados al proyecto de Villamitre y que si así sea, que sea aún mejor como el 2021. Néstor Comino, con Cristales Villamitre nos vamos a ir a nuestra primera pausa en Villamitre Digital. Esto es Villamitre. Cristales Villamitre. Vidrios, espejos, laminados, colocación de vidrieras. Distribuidor de cristales laminados de seguridad. Precios especiales, alumineros y herreros. Cristales Villamitre. Sócrates, 2265. 265.